Bueno, Gabriel, una nueva etapa aquí en la provincia de Catamarca. Bienvenido, hace unos días estás. ¿Con qué grupo te encontraste? ¿Con qué ambiente? ¿Con qué provincia? Bueno, muchas gracias. No, bueno, me encontré con un grupo muy unido. Se nota que tiene las ideas claras. Tenemos un objetivo que lo vamos a ir a cumplir. Desde la primera fecha ya estamos pensando en Villacubas. Llegué acá el viernes. No vine a pasear, no vine de vacaciones. Vine a pelear un objetivo que es claro. Y vamos a pelear por eso. Y vamos a trabajar todos los días para pelear ese objetivo. Gabriel, para que la gente te vaya conociendo. ¿De dónde venís? ¿De tu trayectoria? Yo hice todas las inferiores en Racing. Jugué de novena a cuarta en Racing. Jugué reserva. Bueno, llegó el año pasado y me fui a jugar a Brown de Portomar, en B Nacional. Jugué un partido. Después, en junio, me fui para Ituzaingo. Que ahí tuve más continuidad, en B Metro. Y bueno, terminó el torneo, terminó el campeonato. No tuvimos un buen campeonato en Ituzaingo. Me surgió la posibilidad de venir a jugar acá al regional. Hablé con Marcelo, hablé con los dirigentes del club. Me contaron de las expectativas que tenía. Me interesó mucho. Así que bueno, vine acá para pelear un campeonato. Bueno, las expectativas tuyas, en lo personal, ¿cuáles son? Bueno, en lo personal, obviamente, uno siempre cuando llega a un club se traza una meta de goles. Entonces, mi idea acá es darle lo mejor al club. Y que mi paso acá en Coronel Laza deje alguna huella. Muchas gracias. Muchas gracias.